La segunda temporada que nadie pidió y que sin embargo a todos se nos dio. Uma Musume Pretty Derby, segunda temporada. Vino con bajas expectativas y las rompió todas desde su primera emisión. Hoy hablaremos sobre las cosas que esta temporada mejoró en comparación a su antecesora y por qué este anime no merece una tercera temporada. Sin más, comencemos. Luego de los eventos de Special Week y Silent Tsuzuka, en esta temporada continuamos con las simpáticas aventuras del equipo Spica, pero con nuevas protagonistas, Toukateyo y Mejiro McQueen, quienes vivirán graciosas, interesantes y motivadoras aventuras en las simpáticas carreras de Chicas Caballo. Lo bueno. Vayamos al grano. La historia, los personajes, las canciones y la comedia son lo mejor de esta temporada. Créanme cuando les digo que todo en lo que falló la primera temporada, la segunda los corrige y los mejora. Por ejemplo, en mi crítica anterior, que asumo ustedes vieron o verán ni bien terminen con este video, mencioné que su historia le daba demasiado peso a la trama de Special Week y Silent Tsuzuka, algo bueno en los primeros episodios, pero que luego empezó a cantar. Esto aquí no pasa con Toukateyo y Mejiro McQueen. El rumbo y desarrollo de la historia nos brindan momentos jocosos como los chistes de la peluquera, las niñas que son fans de Toukateyo y alguna que otra torpeza de nuestras Chicas Caballo favoritas. Lo que a largo plazo nos lleva a momentos que sí o sí marcarán a cada personaje como la lesión de McQueen, la depresión de Tayo o la determinación de Twin Turbo. Que dicho sea de paso, es el mejor alivio cómico que nos brindó la franquicia. Supera los momentos que nos brindó Goldfish en la primera temporada y prácticamente se roba todas y cada una de las escenas en las que aparece. Dejando de lado la historia y la comedia, aquí hay una mejora en los ambientes y la música. Se sienten más logrados y sirven de impulso a cada personaje y sus momentos clave. Música intensa para las carreras, ambientes naturales para los entrenamientos, ambientes cerrados para las clases, esto será, esto será. Digo que sirven de impulso ya que puedes asociar a determinados personajes con estos. Ejemplo. Las chicas que van con una gitana siempre tendrán espacios cerrados como la escuela. El Team Spica siempre estará en el aire libre. El equipo de Twin Turbo casi siempre estará en todo tipo de escenario, etc. Cosa que apenas y notabas en la primera temporada. Aunque es comprensible, ya que no había muchos personajes como los hay ahora. Culminaré esta parte mencionando que la música ambiental y las de inserto están mejor logradas que la temporada pasada. Siendo más recordables. Lo malo. No son muchas cosas. El número de personajes y algunos huecos en su historia. Al tener muchos personajes se pierde la noción que se seguía en la primera temporada. Como por ejemplo, la rivalidad que tenía Spica con el otro equipo que era dirigido por la rival de su entrenador. La chica del final de temporada que imitó el primer contacto de Special Week con el entrenador. Y el poco tiempo de las compañeras de Twin Turbo. Comprendo que el rival de Spica casi tuviera minutos. Pero mínimo hubieran dado más tiempo a las amigas de Twin Turbo. Ya que eran su resorte cómico. Si Twin Turbo decía algo, sus amigas impulsaban ese algo. Incluso su entrenador se prestaba para ello. De igual manera, algunas subtramas fueron innecesarias como las de Rai Shower. Pero bueno, al menos no eran tan inquietantes como la repetida trama de Special Week con Silent Suzuka. Le daré créditos por las referencias a la primera temporada. Y porque a diferencia de esta, la segunda temporada de Uma Musume Pretty Derby. Nos da un mensaje que en su antecesora apenas si se notaba. Esta segunda temporada nos invita a luchar por nuestros sueños. Y usa ejemplos como los de Toukateyo, McQueen e incluso a Twin Turbo. Que contra todo pronóstico, sirvió de inspiración para la protagonista. Este es el motivo por el cual este anime no merece tercera temporada. Ya superó sus límites. Tengo miedo de que en una probable tercera temporada. Esto sea arruinado y termine como otros animes. Ya que recordemos que Uma Musume no está inspirado en novelas o mangas. Sino en una franquicia de videojuegos. Una nueva temporada implica elaborar una historia desde cero. Y nada garantiza que sea una historia similar a esta temporada o mejor. Pero bueno, eso lo decidirá el tiempo. En síntesis. Vayamos nuevamente al grano. Del 1 al 10, este anime se ganó su merecido 10. Superando su antecesora y para mí, finalizando la historia. No quiero más temporadas. Me conformo con esta. Ya que aún me queda el trauma de que le den una historia más. Y que esta sea decepcionante o incluso peor. Ejemplos hay muchos. Bueno, espero que les haya encantado este video. Sin más que decir, me despido. Dejen su likeada al video. Una suscribida al canal y una compartida a este video también ayudan. Síganme en redes sociales para más contenido. Y no olviden ver la crítica que le hice a la primera temporada. Quizá les guste. Y si no es así, entonces pueden ver otras críticas que le hice a diversos animes. Pueden dejar en comentarios sus opiniones sobre esta simpática segunda temporada. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima.